Busco el fantasma que atormenta mi pasado Hoy mis tripas hacen mucho más que ruido Atrapado por la fría oscuridad Los caminos sin razón se nutren de dolor Desgarran hoy mi piel Tesoro aterrador Ahora todo el odio ha inundado mi existencia Sucias manos que acarician mis entrañas Y su blanca silueta frente a mí Arrancaron mi amor Se viernen junto a mí Y yo seguiré aquí solo y sin razón Unido en mi dolor En mi dolor En mi dolor